Eso depende de la investigación y no tiene por qué haber ningún sesgo en lo político y en la aplicación de la ley. Lo que puede pasar es que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón y eso sería otra cosa. Pero hasta ahora no hay elementos que lo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón. ¿Qué es lo que hay ahora? Un debate sobre este tema. En mi opinión, producto de que el expresidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política. Y eso genera una reacción y es lo que enradece el ambiente. Pero yo creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga. Y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes, de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios, acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos. Sin embargo, si usted recibe solicitud del gobierno norteamericano, si le solicita información al respecto del expresidente Felipe Calderón, ¿usted estaría dispuesto a colaborar? En el marco de la legalidad nuestra, si se solicita hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estados Unidos, en ese marco se entregaría la información. Pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio, vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la presidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!